Hola gente, ¿qué tal? Bueno, ante la gran cantidad de consultas acerca del modelo de Admiral 43Q20, 50Q20 y 55Q20 con el tema de la salida de audio para conectarlo a un equipo o a un home. Y bueno, le comentamos, para que sepan, estos modelos no tienen salida de audio analógico. No tienen salida. Esto equivale a que este conector que vemos ahí, que parece la de un auricular, no es una salida de auricular. Eso es una entrada de audio y video. Ahí en el cuerpo dice A-B-IN, es audio y video IN, es entrada. Por acá, entra, señala el televisor. No sale. La única salida que tiene es la salida óptica, que es esta de acá. Es una salida óptica digital. Lleva un conector de cuadrito, se ve como una luz roja, porque la información es a través de una luz infrarroja. O sea, tiene salida de audio óptica digital y debe ir conectado a un equipo que tenga este mismo tipo de entrada. O bien comprar un conversor de señal óptica a señal analógica. Y algunos de esos aparatitos a veces traen salidas para auriculares, salidas tipo RCA. Y ahí podremos conectarlo a la entrada auxiliar de nuestro equipo. Pero, espero que les haya quedado claro. Esto no es salida de audio, esto es entrada de audio y video. Entrada. Entra al televisor. Salida de audio, solamente óptica digital. Espero que les haya servido. No se olviden darme un like y suscribirse al canal para enterarse de todo sobre estos modelos.